La economía mexicana no está bien. Claramente ha disminuido el crecimiento económico que se ve reflejado en la falta de empleo y disminución del poder adquisitivo. Una de las causas es la reducción de las exportaciones. Esta caída hará que se despida a 100 mil trabajadores por el cierre de empresas. Es un error muy caro para todos que el presidente de la República no quiera reconocer que la economía mexicana no está requete bien. Urgen cambios inmediatos. El primero es que se aplique el presupuesto público como lo acordó la Cámara de Diputados, que se frenen los recortes y se abra la inversión pública priorizando las actividades productivas. El segundo cambio es acordar para el 2020 un presupuesto que reactive la economía hoy detenida, que fortalecerá el mercado interno como motor del crecimiento. Esto se puede lograr aumentando las inversiones en infraestructura y las que estimulan la producción nacional, prioritariamente en el sector agropecuario y pesquero. Acordando un aumento salarial suficiente para lograr la recuperación inmediata del poder adquisitivo del salario.